¡Hola parceros! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy me encuentro aquí con... ¡Ultimate Víctor! ¿Cómo estás, Víctor? Tiempo sin verte, hace mucho que no grabamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Estás más fuerte de lo normal? Sí, estoy demasiado fuerte porque, ¿sabes qué? Me comí las zanahorias que me diste. ¿Cómo? Me comí tu zanahorias, la que me diste a mí. Dice que las guardas, si no que te las comieras. Bueno, perdón, perdón. La próxima te las guardo. ¿Me das más? No, ya no más. Bueno, está bien. Y bueno chicos, estamos aquí de nuevo para jugar Build Battle. Vamos a demostrar que somos los mejores. Y no olviden chicos que en la descripción de este video tienen el canal de Víctor y además tienen mis redes sociales para que me sigan y se suscriban al canal. Y bueno, no siendo más, empecemos a construir. Que empieza, que empieza Meduya, que empieza. Sí, sí, ya empezamos, empezamos. Víctor, nos toca hacer matrimonio. Matrimonio. ¿Y por qué no hacemos como tú y yo? No, 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 porque tú eres de Gabo. Y Gabo me pegas, me regaña, así que no, no, no. ¿Conmigo o no? Pero no estamos, ya no me vean nunca. ¿Qué pasó? Pelearon. No, no pasó nada. Pero yo tengo una mejor idea. Pero tengo una mejor idea. Y si hacemos Mikelés. Ah, yo sí. Sí, sí, sí. Hacemos a Mikelés y a Flex que le están proponiendo matrimonio. Vale. Sí, sí, parece buena idea. Vale, ¿tú haces a Mikelés? No, yo quería Mikelés. Está bien, me tocó a Flexlés. Ya le he hecho, ya le he hecho. Bueno, bueno, yo ya he hecho Flexlés. Ahí está. No, 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 le hago yo. Digi. Ya mira. No. Ya está, a Flexlés, Mikelés. Legendario, legendario. Pero Víctor, Víctor, no hay mucho tiempo para jugar. ¿Tú haces a Flex? Vete prisa, vete prisa. Venga, yo hago a Flexlés. Yo hago a Mikelés. Yo hago a Mikelés. ¿Para dónde? ¿Dónde estás? ¿Para dónde? ¿A de aquí? Vamos a ver. Pero vale, vamos a intentarlo. Yo voy para aquí, yo voy para acá. Tú haz un... Tú solamente haz un mapache azul con orejas rosadas y listo. ¿Qué me habrá querido de sí? Flexlés hecho. Sí, la verdad es que estaría bien saber cómo haces un mapache. A ver esto. Si no yo te ayudo, si no yo te ayudo. A ver... Pero le hago de rodillas así como que... Sí, sí. Como... Sí. Esa es buena idea, que estuviera pidiendo el matrimonio. Eso. Así. Bien. Sí. Me gusta. Y este para atrás. Me gusta, me gusta. Unos momentos después. ¿Tú sabes lo que conlleva construir a Flex? Es difícil, lo sé, pero yo voy a acabar a Mikelés. Hago así, 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 así. ¿Pero cómo le vas a acabar ya? Sí, vea. ¿Pero cómo le vas a acabar ya? Ya casi, vea que me queda la boca y ya. Pero ¿por qué Mikelés es muy fácil? Por eso era la idea, hacerlo yo. Ah, a mí me has dejado el difícil, eso no vale. Sí vale, sí vale. Porque... Porque eres un crack y puedes. Voy a hacer el mejor mapache de la historia. A ver... Esto así, esto así. A ver... Tengo un poquito de lag, pero bueno. Mira, eh. Mira cómo me está quedando. Mira el final. No, no. Tú estoy allá y yo todavía no veo. Yo veo cuando acabes. A ver, yo pongo esto aquí. Vale, vale. Tranquilo, porque no sé. Es un Flex un poco feo, eh. Bueno, no importa. Mikelés también está feo. Será... Fleo. ¿Es así Mike? Sí, cierto. Ah, pero es con esto así. Así. Listo. Ahora sí. ¿Lo pillas, no? ¿Lo pillas o no? Quedará fleo. Quedará fleo. Un poquito. No importa, no importa. Lo importante es que... Sí, lo importante es que parezca la boda. Lo importante es que Mike le quiera. Sí, así lo quiere Mike, así feo y todo. Mira, mira. Como ya está feo, le vamos a poner... Un moco. No, 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 así no. Te pasas, Nico, te pasas. Y ando muy feo, Bedoya. Pues como es feo, ¿qué? ¿Quién más quiere? Mi novio que más me está quedando. No, parece un pescado. La oreja parece un pescado. ¿Sabes qué parece? Parece Pokémon. Una especie de Pokémon. Vale, venga. Yo le voy a hacer cabellito a Mike como para que... Y la oreja. Para que no pienses que es calvo. Ya está. El anillo, el anillo. Queda un minuto. El anillo, el anillo, el anillo. Lo voy a hacer... Con oro, ¿no? No, con diamantito. Ya, pero tiene oro. Es el... Pues sí. Luego, diamantito aquí arriba. Que es como la perla. Madre mía. Mira qué chulo. ¡Hostia! Ya lo veo, ya lo veo. Está guapísimo, pero sin el moco. ¿Se ha quedado con el moco? Quítale el moco, quítale el moco. Sí, se ha quedado con el moco. ¿Le dejó con el moco? No, no, no. Que está feísimo con el moco. Polvo de hueso. Ya casi, ya casi. Un poquito de polvo de hueso. Para decorar. Diez ocho segundos. Diez siete. Diez siete segundos. Rápido, 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 rápido. No sé, es que tengo lag. He puesto, no sé si puse el paso por todo lado. Diez segundos. Diez, nueve, ocho. Ahí. Eh, eh. Efecto, 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 efecto. Ah, no alcance, no alcanzo, no alcanzo. No alcance. No, no, no ha dado tiempo en efecto. Y le hemos dejado con el moco. No, ¿qué me quitaste el moco? Le hemos dejado con el moco. Bueno, primera persona. No tienen... Sí, está buena, pero no tienen cara. Puah. Y no tiene piernas, tampoco. Es que la boda de Splenderman. Sí tiene piernas, tiene una. Esa es la boda de Splenderman, vea, no tiene... Ah, no hay nada, pero ¿dónde lo casaremos tú y yo? Oh, entremos. Tú me esperas en el altar. Ah, no, significa que soy la novia. No, 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 no. Yo te espero. Yo te espero aquí, yo te espero aquí. Yo no quiero ser la novia. ¿Qué es este? No veo nada. No veo. Ya, está así, ahora sí. Hola. Me gustan estos de aquí. Estos de aquí están mejores. ¿Los de atrás? Ah, están guapes. No, esos no. Estos no son inconstruidos. A mí me gustan estos. Yo los voy a juzgar con estos. Ah, no voté. Yo los voy a juzgar con estos. Los de aquí están buenos, pero los de atrás no. Los de atrás no. No, es madera. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? No sé, pero está horrible. Tiene la barriga negra. Y le está dando una flor. Y una maceta. Y una maceta. Bueno, al menos, al menos lo intentó. ¿Y al menos lo intentó? Nosotros, nosotros. Qué guapísimo, pero el moco. El moco. Flash, limpia de la nariz. Está constipado. Está legendario. Está constipado el Flash. Por eso está atornudando. Pero para mí es legendario. Yo creo que vamos a ganar. ¿Tú qué dices? Trollino Mike, yo creo que también vamos a ganar. Ha sido brutal. ¡Wow! ¡Este! ¡Uf! ¡Épico! ¡Épico! Tiene que ganar esto, ¿eh? No, no, no. Yo le voto súper caca. No lo pone cualquiera, ¿eh? No lo pone cualquiera el suelo de cuarzo. Es verdad. Menos bloque por bloque. Ha eliminado. Normalmente, porque normalmente algo explota cuando lo eliminan. Pero en esta ocasión, pues, no hizo nada. ¡Un anillo! Un anillo, pero no es de diamantito. No me gusta. A mí tampoco. Eso era un matrimonio, no un anillo y un corazón. No me gusta. No, no, no. Y una rosa allá abajo, nada, nada. A mí tampoco. El nuestro, el nuestro va a ganar. El nuestro va a ganar. Sí, es verdad. Esto es un concepto, pero pues no me gustan los conceptos. Tiene que hacer un matrimonio. Como Piqueles. Sí, la taquera, un matrimonio. Sí. Como el... ¡Ganamos! 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 ¡Sí! ¡Se lo dije que ganaríamos! ¡Eso fue el legendario! ¡Víctor, te dije que ganaríamos! ¡Nuestra construcción fue la mejor! ¡Sí, es que somos los mejores constructores de Minecraft! ¡Así es, así es! ¡Me encantó nuestro Mikelex! Porque, ya sabes, Mike... Nuestra construcción es la mejor, porque es la más real. ¡El mejor chipero de la historia! ¡Así es! ¡Mikelex is real! Y bueno, déjenme en los comentarios si creen que Mikelex is real. Así es. Mikelex is real en los comentarios. Y bueno, Víctor, ¿tienes algo que decir? Sí. Dime, dime, dime. No sé. No, pero... Bueno, hubieras aprovechado ese momento. ¡Ya sé, ya sé! ¡Dime, dime! ¡Ya sé! Sí, dime. ¡Que no te vuelvas a comer mis tarahorias! ¡Pero estaba deliciosa, Víctor! ¡Pero bueno! ¡Nunca más! No, estaba muy rica. Bueno, pues está bien. Nunca me la vuelvo a comer. Así me gusta. Y bueno, parceros. Espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden comentar, suscribirte, compartir con todos tus amigos y vuestras amigas. Y no olviden que en la descripción de este video tienen mis redes sociales y el canal de Víctor. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Muy bien!